Buenos días a todas y a todos. Muchas gracias por acompañarnos en esta mañana de domingo en la Universidad Otoño de Podemos. Mi nombre es Juanma del Olmo. Voy a hacer una pequeña introducción a este taller y luego daré paso a los cuatro ponentes que nos acompañan. Quería recordaros que seguramente luego repartan unas tarjetitas para que podáis apuntar las preguntas y queréis hacernos alguna pregunta y da tiempo a que tengamos un espacio de debate al final de la intervención. Bueno, este taller se llama Cómo los medios de comunicación ejercen el poder. Porque una de las cosas que es importante desentrañar siempre que hablamos de las instituciones sociales que generan significados dentro de una democracia es importante como entender su relación con el poder. La relación de la política y el poder. Yo quería introducir comentando, bueno pues, cómo esa relación de la política y el poder al final se va derivando en otras ramificaciones que intervienen y que sobre todo impregnan a diferentes instituciones. Bueno, y con esto quiero empezar hablando de una primera manera de ejercer el poder que seguro que todos conocéis. Y es a través del Estado. El Estado es el instrumento principal para ejercer el poder. Se compone de instituciones y las instituciones son los acuerdos sociales para gestionar la convivencia y para hacer una administración de ese poder. Y entonces ahí es la consecuencia directa de que los partidos aspiran a alcanzar el Estado para ejercer el poder. Y cuando hablamos de esto, que puede sonar como algo banal, es que el ejercicio del poder dentro del Estado es lo único que permite que luego se puedan cambiar las leyes. Es decir, todas las demandas políticas que nosotros hacemos, todos los intereses que tú tienes como trabajador o todos los intereses que tú tienes como ciudadano cuando te representa un partido político, no pueden tener una materialización en leyes y en cambios reales de la vida si no se ejerce el poder. Y el ejercicio del poder a través de los partidos es a través de gobernar y de tener presencia en el Estado. Esta es una de las formas de ejercer el poder. Y es una de las formas de ejercer el poder. Fíjate la diferencia una vez que le escuchaba a alguien. ¿Cuál es la diferencia que tú tienes a la hora de intentar ejercer el poder para poder cambiar las leyes? Cuando estamos hablando de sanidad pública, de educación pública, de acceso a la vivienda. Bueno, pues los trabajadores al final no tienen más remedio y el único instrumento que pueden hacer o utilizar para ejercer el poder es montarse un partido político. Los multimillonarios y los ricos lo tienen mucho más fácil. Solo tienen que montarse un medio de comunicación. Y esto no es una opinión mía. Esto es algo que os voy a demostrar porque ahora vamos a hablar de algo que tiene que ver con una segunda forma de ejercer el poder, que es a través de la recompensa. En Román Paladino es comprarse algo o comprarse a alguien. Y yo creo que para esto es muy importante que veamos, voy a hacer un ejemplo de dos grandes grupos mediáticos en España y para que veamos quién son todos los días, es decir, a través de quién nos llegan y sobre todo quién son los dueños de estos grupos mediáticos. Porque es muy importante. Porque cuando un banco es dueño de un medio de comunicación o cuando alguien tiene intereses en un medio de comunicación es muy difícil, es muy difícil que quien está poniendo el dinero para que algo, para que una actividad se realice todos los días no tenga influencia en lo que ese medio de comunicación hace o dice. Y os voy a poner dos ejemplos. Os voy a poner el ejemplo del Grupo Vocento y el ejemplo del Grupo A3 Media. Vamos a repasar rápidamente cuáles son los medios del Grupo Vocento. Tenemos diarios nacionales. Uno de los diarios nacionales, el diario más fuerte nacional de la derecha es el diario ABC. Y luego están presentes en casi todas las comunidades autónomas a través de periódicos regionales. El correo, el diario vasco, el diario montañés, la verdad, ideal, hoy, sur, la Rioja, el norte de Castilla, el comercio, las provincias o la voz de Cádiz. Además tienen una agencia que se llama Colpisa. Y bueno, lo que es interesante y hay algún trabajo periodístico hecho al respecto es desentrañar cuál es el accionariado y quién son los dueños de estos medios de comunicación. Es decir, de quién es ese medio de comunicación para también explicarnos luego después que hay días que se habla de unas cosas, se le pone una línea editorial y luego se le pone otra. Bueno, pues en el grupo Vocento nos encontramos a dos de las familias más ricas y más influyentes de nuestro país. Una es la familia Ibarra, que seguro que todos la conoceréis, que tiene el 23% del accionariado. Y además también está la familia de los Luca de Tena, con un 10%. Está Francisco García Paramés, con un 10%, que actúa a través de una gestora de fondos de inversión que se llama Cobás. Esta gestora tiene intereses en Bankia, en Unicaja y en Repsol. Y también tiene intereses en la comercialización de planes de pensiones privados. Santiago Vergareche fue director del BBVA, de Metro Bacesa, de Agroman y de Cepsa, consejero delegado de Ferrovial durante más de 20 años. También está el Banco Santander y está el Norges Bank, que es un fondo de un banco noruego encargado de gestionar el sistema público de pensiones del país. Presente en las 34 de las 35 empresas del IBEX y tiene acciones, por ejemplo, en Codere, Prosegur, Ibeldrola, Inditex, Telefónica, BBVA y en Bankia. Esto es el accionariado mayoritario de uno de los grupos mediáticos más grandes del país. Yo seguro que todos habéis pensado lo mismo que yo, que todos estos seguro que meten pasta en los medios de comunicación porque les preocupa muchísimo el derecho a la información, ¿verdad? El grupo A3 Media. El grupo A3 Media tiene Antena 3, La Sexta, Mega, Nova, A3 Series. En radio tiene Onda Cero. Luego tiene dos emisoras de música, Europa FM y Melodía FM. Y en prensa en papel tiene La Razón. Casi nada. Es decir, quién no ve o no recibe algún input de información todos los días por alguno de estos medios. Gestionan audiencias, como podéis entender, de millones y millones de personas todos los meses. Los dueños de A3 Media. El accionista más grande es el Grupo Planeta. El Grupo Planeta es... Bueno, pues, por daros un dato, está implicado en la macrocausa tándem por la presunta contratación de Villarejo para casos de espionaje. Y este es el accionista mayoritario de uno de los grupos más vistos del país. Fondos de inversión. Los fondos de inversión tienen un 11% del total de A3 Media. Y aquí está presente BlackRock. BlackRock, solo en España, es accionista del Banco Santander, del Banco BBVA, de Sabadell, de Bank Inter y del Banco Popular, CaixaBank y Bankia. No sé si le falta alguno. Además, también tiene acciones en grandes empresas. Telefónica, Repsol, las constructoras ACS y OHL. Y a nivel mundial tiene intereses en el sector de la defensa y en el sector farmacéutico. De hecho, es el segundo mayor accionista de Pfizer. Seguro que a lo mejor en algún medio de comunicación visteis los problemas que estaba dando la vacuna AstraZeneca. Bueno, pues en el Consejo de Administración de A3 Media se sientan directivos que han sido consejeros del Banco Sabadell, de JP Morgan y representantes, además, de los clanes familiares de los constructores más importantes del país. Un dato muy curioso, que es a nivel, no solamente a nivel de la propiedad del medio de comunicación, sino a nivel también de la publicidad y lo importante que es la publicidad para momentos puntuales. Yo creo, seguro que recordáis todos el bombardeo aquel que hubo hace unos meses con el tema de la ocupación, que no sé quién se quedó sin comprarse una alarma en España. Bueno, pues en aquel momento, o casualidad, Securitas Direct era la segunda marca con más presión publicitaria en las cadenas de A3 Media. Y ahora, si hacemos retrospectiva o si nos volvemos a poner los programas de espejo público por las mañanas, los informativos, cuáles sean los temas de la preocupación de las cosas que sucedían en el país, los informativos de Vicente Vallés o incluso hasta Pablo Motos, pues podemos entender que a lo mejor cuando Securitas Direct está inyectando un montón de dinero en publicidad, a lo mejor eso igual tiene que ver con darle más o menos importancia a determinados temas en determinados informativos. Yo creo que a Securitas Direct le salió rentable aquella publicidad y fue la segunda marca con más presión publicitaria en A3 Media. Bueno, pues para que lo podamos entender. Y luego otra curiosidad, son grupos de comunicación, pero que también tienen intereses en otros negocios, es decir, como grupos de comunicación también invierten en otros negocios. De hecho, una cosa que a mí me sorprendió mucho cuando la conocí, es que el grupo A3 Media tiene inversiones, por ejemplo, en la empresa de reparto domicilio de los Raides, en Globo. Bueno, pues he hecho este repaso. Vamos a hablar hoy de los medios, con la gente que nos está aquí acompañando, que seguro que vamos a hacer una charla muy interesante, y quería ya intentar poner ese foco en los medios. Los medios son muy importantes porque todo lo que vamos a hablar hoy es hablar de cómo se ejerce el poder. Los medios de comunicación tienen la forma más poderosa de ejercer el poder, que es mediante la generación de significados. Esa es una de las formas más importantes de ejercer el poder. Cuando tú en el debate, cuando tú en la información que das, estás generando los significados de las cosas que entendemos y de las cosas que todos los días hacemos. Y además los medios de comunicación siempre se ha dicho que son el cuarto poder, pero es una afirmación que yo iría mucho más allá. Es el lugar donde se crea el poder. Porque en los medios de comunicación es donde está esa batalla de las ideas, es donde se ponen en contraste las ideas de unos y de otros, y es el único lugar donde tenemos para poner en contraste las ideas de los unos y de los otros. Y en función de las reglas del juego dentro de ese espacio, es donde se va hacia un lado o se va hacia otro la generación de todos esos significados. Todo lo que sabemos de los medios de las opciones políticas, todo, absolutamente todo, y de la agenda de los problemas, o quien pone los temas de interés, lo sabemos a través de los medios de comunicación. Se puede decir que es el principal mediador en una democracia. Y ser el principal mediador tiene una responsabilidad enorme con y para esa democracia, en este caso para la democracia española. Porque si los ciudadanos no tenemos información de calidad, los ciudadanos nunca vamos a poder controlar al poder. Si los ciudadanos no tienen información, será el poder quien campe fácilmente y quien pueda hacer lo que quiera porque no va a tener ningún tipo de control. Los ciudadanos solamente podemos tener la opción de intentar intervenir cuál es la relación de poder votando. Pero para votar necesitamos que las reglas del juego a la hora de distribuir la información sean justas. Porque si no estaremos consumiendo información que no está en buenas condiciones y seremos una población desinformada. Y esto ya se recogía en la Constitución y en muchos tratados internacionales de derechos humanos. El derecho a la información está recogido en muchos tratados internacionales de derechos humanos. Y en nuestra Constitución está incluso en un rango superior a muchos de los derechos sociales. El artículo 20 de la Constitución habla del derecho a la información y jerárquicamente en nuestra Constitución tiene muchísima importancia. Es otra de las cosas que hay en la Constitución y que no se están cumpliendo. Bueno, me gustaría también que alguno de nuestros invitados pudiese hablar también de cuál es esa relación de la justicia con los medios de comunicación. Yo, que la estoy viviendo de cerca en los últimos meses, me estoy dando cuenta de que hay una estrecha relación de ciertos casos mediáticos, de ciertos casos judiciales, con los medios de comunicación. Y sobre todo tienen que ver con muchos casos que son casos que, bueno, pues esta misma semana habéis visto, habéis podido conocer el... Bueno, conocer no, pero sí refrescar el caso de Alberto Rodríguez. Bueno, el caso de Alberto Rodríguez es un caso que, si le veis la repercusión, sobre todo ha tenido durante todos estos meses atrás repercusión mediática. Yo me atrevería a decir que es un caso judicial con objetivo principalmente mediático y que va en la línea de desgastar la reputación de uno de los diputados de Unidas Podemos que mejor prensa tiene entre el conjunto de la ciudadanía. Uno de los diputados más queridos de Unidas Podemos, que se ve enfrascado en un... Bueno, pues en un caso judicial, con la impotencia tremenda de no poder hacer nada, con la impotencia tremenda, yo os lo voy a decir, con la impotencia tremenda de muchas veces leer los autos de los jueces y saber que en los autos de los jueces muchas veces hay partes de esos autos que están redactados pensando en los periodistas para que los escriban. En muchísimas ocasiones. Bueno, por no hablar de los autos que acaban en la prensa antes que en manos de los afectados. Bueno, yo por hablar en primera persona, porque no me gusta hablar de los demás, yo me estoy encontrando en el caso donde está imputado el partido político Podemos también un montón de noticias sobre ese caso que nos estamos enterando por la prensa. Y tenemos que ir al juzgado a preguntar, oiga, díganos si esto a lo mejor es verdad. Ah, pues mire, es que el auto no sé cómo ha podido llegar a este medio de comunicación de derechas, además. ¡Qué casualidad! Bueno, yo creo que esto más allá de ser lo que es, sobre todo creo que tiene que hacernos pensar en una cuestión, y es para qué algunos casos judiciales, ¿no? Y por qué alargarlos de algunas formas en el tiempo. Y es porque hay casos judiciales que se están convirtiendo en elementos para intervenir políticamente, para desgastar políticamente a formaciones. Casos, además, que no tienen ningún fundamento, ninguna prueba, y que están todo construidos sobre hipótesis falsas. Pero se alargan en el tiempo, se alargan en el tiempo, llenan portadas, llenan portadas, cuando se abren, cuando salen los autos, cuando hay noticias sobre ellos, pero cuando se archivan, cuando se archivan casi tienes que ir a preguntar al registro si el caso sigue abierto, porque es que no nos hemos enterado ninguno. Pero bueno, creo que esto es una cosa que se está viendo, que se está destapando, y que creo que cada vez la gente es más consciente de ello. Yo os invito a que escuchéis la charla de Pablo Iglesias, en la última charla que hizo hace unas semanas, en la fiesta del Partido Comunista de España. Creo que es una charla muy interesante para comprender ciertas cosas que han estado y que están pasando actualmente en España. Es cuando nosotros romplemos la cláusula de exclusión y unidas podemos entrar al Consejo de Ministros. ¿Cuál es la cadena de consecuencias que sucede a partir de ese momento? Os invito a que escuchéis esa charla y con eso, sin más, paso a presentaros a la mesa y bueno, que seguro que vamos a poder tener un debate que nos aclare muchas cosas de lo que venimos a hablar hoy. Bueno, nos acompaña hoy Pilar Liberal, es periodista de investigación del Diario Público, analista también del Diario Público, con conocimientos en análisis financiero y he de decir que es una de las valientes que se han atrevido desde el principio a entrar de fondo en el caso Tandem de Villarejo, que es un tema que me gustaría también tratar hoy. Como los medios de comunicación hoy hablan del caso Villarejo, pero como los medios de comunicación no hablaban del caso Villarejo hace mucho, bueno, cuando todo se empezaba a destapar. De hecho, para empezar a ayudar a destapar toda esa red mafiosa que hay alrededor de Villarejo. Está también con nosotros Nuria Rius, también periodista, ha colaborado con varios medios como RAC1, El Diario, El Salto, Semanario Brecha, en su trabajo siempre destaca una perspectiva de la antropología social y es una de las creadoras del proyecto Invisibles Podcast y trabaja ahora en el diario Oara en Madrid. Está con nosotros también Roberto Laquidain, miembro del Consejo de Administración de Radio UBE, ha sido jefe y editor de informativos y durante cuatro años ha formado parte de los consejos también informativos de Televisión Española. Cuenta con una larga labor sindical y actualmente forma parte de las comisiones obreras. Y también está con nosotros Juan Tortosa, periodista, y muchas de las historias que ha vivido Juan durante su larga vida profesional están publicadas en un libro que yo recomiendo, que se llama Periodistas, el arte de molestar al poder. Ha ejercido en la televisión pública, Canal Sur, en Diario 16, redactor jefe de Servimedia, y bueno, ¿quién no conoce a Juan Tortosa? y ¿a quién no conoce a Juan Tortosa en este pequeño mundo de los medios de comunicación? Sin más, de nuevo muchas gracias por venir y le voy a dar la palabra a Juan para que empiece su intervención. Hola, muy buenos días a todos. Bueno, el enunciado de mi intervención era el papel de los periodistas en su relación con el mundo del poder y la posible necesidad que tenemos de que en el periodismo exista también algo que en política ha sucedido hace varios años y en el periodismo tenemos pendiente, que es una especie de reseteado, una especie de 15M que nos obliga a reflexionar sobre cómo es posible que el mundo del periodismo en este momento no solo esté tan desacreditado, sino que sea bastante complicado ser optimista sobre su futuro. Yo empezaría esta pequeña reflexión recordando cómo era el periodismo justo en los años llamados de la transición, en donde los papeles estaban, yo diría, que mezclados, ¿no? Porque era tal la gana de renovación, la gana de que todo cambiara, la gana de que llegara a la democracia, que cuando se trabajaba codo con codo entre el político que luchaba por la libertad y el periodista que luchaba por hacer una prensa que llevara a la ciudadanía a lo que es la inquietud desde ese momento, lo que en principio podía ser un trabajo conjunto y de complicidad, acabó derivando con el paso de los años en compadreo. En el mundo del periodismo yo lo he bautizado y creo que algunos más lo decíamos, vosotros sabéis dónde está Casa Manolo, Casa Manolo está detrás de las Cortes y es un bar donde en principio durante los... Ahora sigue siendo también, pero en aquellos años se producían todas las confraternizaciones y todas las conspiraciones entre los políticos recién llegados al Congreso y los periodistas que empezaban siendo corresponsales parlamentarios en los periódicos que estaban adquiriendo ya otro tono en este momento. En Casa Manolo se empezó el periodismo llamado de fuentes donde los periodistas empezaban a tener información privilegiada y donde, de tanto confraternizar, de tanto comer juntos, de tanto tomar gin toni juntos, no solo en Casa Manolo, pero lo pongo como ejemplo, llegó un momento en el que yo creo que se confundieron los papeles. ¿Cuándo se notó esa confusión de papeles? Fundamentalmente cuando el Partido Socialista llega al poder en el año 83 y la mayor parte de los periodistas que eran amigos de los políticos del Partido Socialista que en ese momento ya estaban llevando la batuta empezaron a pensar que estos amiguetes de tantos años de confraternización les debían algo. En algún momento pasó porque la mayor parte de los ministerios de los primeros gobiernos socialistas tenían como jefes de gabinete, como jefes de prensa, a periodistas que habían estado fundamentalmente en el país, en algún otro medio, pero fundamentalmente en el país, que se convirtió así en el periódico que había que leer fundamentalmente porque ahí era donde primero llegaba todo el material que estaba trabajándose desde los gobiernos socialistas. El problema fue que no hubo trabajo para todos o no hubo posibilidad de pasar al otro lado del mostrador a mucha gente que pensaba que se lo merecía y empezó el que hay de lo mío y la sensación de frustración. Yo creo que ese intercambio de papeles, me remonto a esta etapa para que pensemos cómo luego todo se va derivando porque en esos momentos quiénes eran los periodistas que tenían entre 30 y 40 años, que tenían la misma edad de los políticos del PSOE recién llegados al poder, la mayor parte de los nombres todavía están ahí, gente que ya tiene entre 70 y 80 años, pues era Miguel Ángel Aguilar, era Pablo Sebastián, era Pepe Oneto, era por supuesto Pedro J. que empieza a dirigir un periódico ya en el año con 29 años, era una serie de gente que se pensaban que no eran los testigos privilegiados de lo que estaba sucediendo para contárselo a todo el que no podía estar allí y que era su obligación contárselo de la manera más objetiva posible. Ellos dejaron de sentirse testigos privilegiados para intentar o para creerse tan coprotagonistas de lo que estaba sucediendo como los propios políticos. Yo creo que en esta confusión de papeles de los primeros tiempos de la democracia radica todos los vicios posteriores a medida que se ha ido deteriorando la situación del periodismo en España. También es verdad que la mayor parte de los medios de comunicación privados estaban en manos o una buena parte de editores que tenían vocación de editores periodísticos que eran editores profesionales que eran fundamentalmente la gente que quería ganar dinero que duda cabe pero eran gente capaz de tener a alguien trabajando un tema dos meses sin publicar algo que hoy es absolutamente impensable. Los tres fundamentales empresarios de prensa de aquella época una cosa meramente coyuntural pero que funcionó fueron el presidente del grupo 16 Juan Tomás de Salas el presidente del grupo Prisa Jesús de Polanco y el presidente del grupo Z Antonio Asensio. Eran presidentes con poder absoluto ejecutivo y periodístico y entonces en mi caso por ejemplo que yo que he tenido la suerte a lo largo de mis años profesionales de trabajar en las tres empresas es de decir que a mí no me llego por parte de los años en que yo trabajé y allí por lo menos no me llego por parte de ninguna otra instrucción que no fuera haz las cosas como mejor sepas ¿no? Eso hoy por hoy es impensable entre otras cosas porque el grupo de diseño existe porque en el país Polanco murió y después llegó empezó a desmembrarse a ir cuesta abajo absolutamente el periódico hasta el extremo de trocearse el consejo de administración hoy repartido entre bancos fondos de inversión y fondos cataríes donde la familia Polanco creo que tiene en total 9 o un 10% del total de las acciones y entonces y en el grupo Z pues prácticamente tampoco existe y además los tres empresarios han muerto es decir de un modelo de empresario periodístico vocacional que le gustaba ganar dinero pero también le gustaba sentirse útil porque se sentían todos con una cierta si no vocación periodística si vocación de servicio en el mundo de la comunicación se pasó eso sí por supuesto no eran altruistas ninguno pero se pasó a la política del beneficio puro y duro y a la política de cómo influir en los consejos de administración para defender fundamentalmente los intereses de aquellos que son los que se sientan en el consejo ese tipo de cambio de papeles fue una de las yo diría una de las razones por las que todo que podrían explicar en qué situación nos encontramos ahora este sería uno de los factores a los que yo atribuiría el deterioro lo que no entiendo y lo que sigo sin entender pensando sobre todo en algunos de aquellos profesionales treintañeros de entonces que hoy todavía se resisten y que se influyen es cómo se pudo producir ese cambio es decir cómo gente que teóricamente tú miras un periódico de los años setenta de los ochenta con informaciones firmadas por algunos de los periodistas que he nombrado antes y no tiene nada que ver con el papel que tienen ahora mismo en los medios de comunicación ¿dónde está el Miguel Ángel Aguilar de aquel entonces? si los que hayáis los que lo hayáis escuchado o sufrido en la cadena SER últimamente sabréis perfectamente que no tiene nada que ver ¿no? ¿dónde está bueno pues el Fernando Jauregui de entonces? ¿dónde está el Jesús Cacho de entonces? todos están en este momento además dirigiendo periódicos digitales absolutamente ultramontanos cuya financiación no sé vosotros pero yo en la mayor parte de los casos la desconozco pero el caso es que ahí están y están influyendo y están complementando periodista digital con Alfonso Rojo al frente el Libertad Digital con Jiménez Los Santos es decir es un panorama de gente que en otros tiempos hicieron otro tipo de periodismo y que se han decantado directamente hacia el periodismo más ultramontano más militante y más pro-ultraderecha que se pueda pensar es decir en principio podía ser que en los años sobre todo desde el momento que ocurre el fenómeno del 15M y aparece Podemos se podía pensar que de lo que se trataba era solo de ver cómo conseguir que Podemos no tuviera una relevancia que estaba claro que la tenía en la sociedad pero que no la tuviera como proyección pública y sobre todo que no tuviera su traducción en votos pero a la larga yo creo que no es solo una necesidad de que la izquierda lo avance creo que realmente por alguna razón que igual a vosotros se os ocurre más que a mí hay un interés en que la derecha en que la derecha ultra y la ultraderecha sigan creciendo en este país ¿por qué ha pasado eso? ¿y por qué en el periodismo no se ha puesto solución tampoco? no ha ayudado mucho por ejemplo el overbooking que ha generado el exceso de facultades de ciencia de la información por ejemplo es decir yo creo que las facultades de ciencia de la información son uno de los mayores fraudes en materia educativa de este país yo creo que la mayor parte de la gente que llega a esas facultades llegan engañados hay más de 60 facultades de periodismo en este país que sacan alrededor sacan varios miles de profesionales licenciados en periodismo cada año cada mes de junio al mercado no hay capacidad de absorber eso no es posible o sea quien inventó una manera de estudiar periodismo como que existía esa salida esa salida profesional o se engañó o estaba dispuesto a engañar la necesidad de periodistas es mucho menor ¿en qué repercute entonces que salga tanto licenciado a la calle? fundamentalmente repercute en que la carne de periodistas sea barata porque cada vez hay más gente dispuesta a trabajar gratis cada vez hay más gente dispuesta a hacer prácticas como sea y alargar el periodo de práctica y de hacer mérito el tiempo que sea necesario y lo que descubren a la larga es que han sido engañados pero ya demasiado tarde salvo que entren en la dinámica de las reglas del juego que en este momento parece que no hay manera de evitar que es la única manera que tengo de mantenerme en este oficio de prosperar y de no ganar simplemente una miseria de sueldo es probablemente demostrarle a los que tengo por encima que soy tan eficaz y tan buen soldado para la causa como ellos y así surgen los nuevos fenómenos del periodismo en la mayor parte de los periódicos es decir ¿quién se ha abierto paso últimamente en el mundo? ¿quién se ha abierto paso en el ABC? ¿quién se ha abierto paso en las tertulias? ¿me sabe? o sea yo no sé me lavaré la boca después de pronunciarlos pero nombres como Javier Negre o como Jorge Bustos o como este tipo de gente que es lo que la mayor parte de la gente ahora parece ser que quieren ser es decir hemos llegado a una situación donde hacer periodismo o sea contar las cosas que pasan y explicarle a la gente o sea seguir teniendo conciencia de lo que es la esencia fundamental del oficio que era como decíamos al principio ser testigo de las cosas que ocurren y contarla lo mejor posible ya no es la prioridad y no lo es la prensa de papel pero ya el problema es que todavía ha llegado a ser mucho peor en el mundo audiovisual ¿no? es decir a mí me parece que el papel que hacen la mayor parte de las radios de este país ser incluida es absoluta a mí me parece que queda muy por debajo de las expectativas y de las necesidades de información justa y real y objetiva que necesita el ciudadano en este momento a mí me parece que ocurre algo similar en las televisiones privadas que las sufrimos todos los días y lo más lamentable de todo es que cada vez es peor en todas las televisiones públicas ¿no? el último asesinato del único intento de hacer algo digno con Telemadrid lo hemos vivido en directo sin que nadie se preocupe excesivamente sin que nadie se queje sin que nadie parezca que estamos viviendo una marcha atrás que tiene difícil solución ¿no? el problema de las televisiones públicas en este país yo creo que contribuye a empeorar el panorama de la información más o menos justa y racional porque y a la que nos debemos porque fundamentalmente porque lo que se quiere contar en las televisiones públicas no tiene nada que ver con el interés de los espectadores tiene que tener con el interés de los que se creen propietarios de esas televisiones públicas lo somos nosotros pero en teoría los propietarios de esas televisiones públicas según ellos piensan son cada gobierno autonómico o cada gobierno estatal que hay en este momento piensan que ser tener el dominio de la comunicación a través de la televisión forma parte del kit de haber ganado unas elecciones igual que lo es tener el boletín oficial del Estado o de la autonomía en sus manos ¿no? me hacen indicaciones de que vaya resumiendo con lo cual tampoco siquiera luego en coloquio podemos ampliar algo más pero digamos que el resumen que yo haría es que de alguna manera todo esto sucede por lo que el enunciado mismo decíamos yo creo que no ha habido un interés serio ni un compromiso ni una decisión en el mundo del periodismo de buscar de buscar la manera de reconvertir de buscar la manera de hacer algo de reivindicar la posibilidad de que todo lo que ocurre en el mundo de la comunicación no esté solo en manos de los que mandan de los que en ese momento gobiernan o de los que tienen o los que son los que forman parte de los consejos de administración yo creo que en el mundo del periodismo también habría que funcionar de abajo arriba en un porcentaje determinado hay muchos sitios donde se ha intentado los consejos de redacción pero es algo que tenemos pendiente o por miedo o por inseguridad o por necesidades de supervivencia por problemas alimenticios por mentalidad práctica no lo sé a mí me parece que si en el periodismo no se le da una vuelta y que empezaría como decía antes por cerrar las facultades de ciencia y de comunicación pues no es necesario ser licenciado en ciencias de alumnación tú lo que tienes es tener una buena formación cultural en cualquier carrera y luego probablemente hacer un máster y a partir de ahí trabajar pero yo la mayor parte de los becares que me han venido cuando yo he tenido posibilidad de tener becarios conmigo lo primero que me han dicho es nada de lo que aquí estoy aprendiendo lo he aprendido en la facultad a mí me parece que mientras eso sea así el diagnóstico que empieza por la educación continúa por la necesidad de luchar por los derechos y luego por denunciar y no resistirse ni resignarse a que las cosas son como son porque lo que está pasando en la mayor parte sobre todo en los medios de comunicación ahora hablará Roberto sobre televisión española yo creo que no basta con denunciarlo no basta con resignarse yo creo que se puede hacer algo más y en este no sé si este es el foro adecuado pero lo mejor sería el momento de poder salir de aquí planteando cosas que se pudieran hacer para que esto cambiara gracias Gracias. Yo no soy periodista, trabajo en público, pero yo soy analista. Soy periodista, es una cosa muy difícil. Somos muy críticos con ellos todavía, pero hay que ver… Yo ahora que veo cómo se hace un periódico desde dentro, no soy solo lectora y critica todo el día, lleva un trabajo enorme, es un pressing impresionante. Hay que sacar noticias todos los días. Los redactores, que ahora muchos están en precario con contratos temporales, montones de freelance, tienen la presión todos los días por sacar algo de impacto, que tenga clics, que genere ingresos, y eso es parte del problema de lo que voy a hablar ahora. Y es muy difícil, y lo sé yo, si os gusta algo de lo que hemos escrito Patricia y yo, a veces, Fernando y yo, pensar que es un trabajo en equipo. Yo soy analista financiera y de negocios forense, que es lo que he hecho toda mi vida, y desde luego no me he convertido en Lord Byron ayer. O sea, hay mucha gente de público que pasa muchas horas corrigiendo esto, manteniendo mi argumentación, pero haciendo que lo entienda mi madre. Eso es muy difícil. O sea, yo veo como de repente sale una noticia y todos buscamos en Twitter para que alguien nos lo cuente, ¿no? Y encima somos críticos porque el redactor no lo ha redactado bien o se ha confundido de una fecha o lo ha puesto. Pero es que lo está haciendo a una velocidad impresionante. Se tiene que enterar que es lo que han publicado los demás. No, no, es un trabajo espectacular. Espectacular. O sea, yo parto de eso, ¿no? Y ahora les voy a poner un poquito mal a algunos. Vale. Entonces, bueno, yo voy a hablar de lo que sé. A mí me han dicho que el título de lo que tenía que hablar es ¿Cuál ha sido el papel de los medios de comunicación con un asunto tan importante como las cloacas? Vale. Voy a explicar para que se entienda qué es lo que yo entendemos en público por cloacas, ¿no? Y creo que hablamos un poquito de lo que sabemos porque llevamos siete años, exactamente desde el último trimestre de 2014, investigando una cosa que no nos podíamos creer que había. Pensábamos que estábamos de camisa de fuerza, yo por lo menos. Y es una organización que se ha ido creando con el tiempo, que es un conjunto de personas que al principio es un poco de socorros mutuos, favores de amigos que se recomiendan. Es como el que todos los amigos van a una peluquería porque uno recomienda oye, pues ahí te cortan el pelo o hay que ir a este bar. No significa que tú seas socio de todos los que van a la peluquería. No, pero sí que alguna vez pues haces cosas primeras de socorros mutuos, favores, hoy por ti, mañana por mí. Bueno, nosotros llevamos siete años y después de haber identificado, durante los tres primeros, antes de que se abriera el caso, identificamos, a medida que íbamos viendo cosas raras, unos 200 de lo que ellos llaman proyectos. Esto es una organización, perdón, que se compone de policías en activo o que luego se han recolocado como jefes de seguridad, consultores, etcétera, policías. Y vienen casi todos de, bueno, lo que está ahora en activo y tal, de una cúpula policial que cesó Margarita Robles en 1994, que estaba dirigida por un comisario llamado Agustín Linares, de un conjunto de periodistas que han evolucionado desde el tiempo. Estamos hablando desde 1980 y siguen, se van cambiando. Y de jueces y fiscales, ¿vale?, que trabajan para, que ya se han convertido en miembros, dos tipos de clientes. Esto es lo que llevamos nosotros y ya creo que pisamos con seguridad, que son gente con mucho dinero, que tiene problemas, si no tiene problemas se los crea, porque si no quieres vender servicios para resolver problemas, si nadie tiene problemas, pues vas mal. Entonces, normalmente se los crean, ¿vale? Es una forma de chantaje encubierto, donde también la prensa juega su papel. Y políticos de todo tipo, estos trabajan para Hitler o para Madre Teresa, que les da igual, ¿vale? Y entonces es un cliente que a veces ya, con el paso del tiempo, se ha convertido casi en la banda, porque está recurrente, ¿no? Entonces, políticos, ¿para qué quieren políticos? El político normalmente no tiene dinero, bueno, él luego se hace con él, pero bueno, así en potencia no lo tiene. Y entonces lo que quieren del político es patente de corso, ¿no? Patente de corso por si le ayudan en algún problema que tiene o a ganar el puesto de otro compañero o a hacerse puntos en su partido para destrozar a un rival de su partido, que solo hace un... Esa, pues le debe un favor y entonces cuando esté en apuros, pues le pide el favor de vuelta. Y si no se lo quiere hacer, le saca la grabación cuando le hizo el favor, porque tiene pruebas de que le hizo ese favor. O sea, ya lo tiene agarrado, ¿vale? Y eso es lo... Es así, ¿no? Entonces tiene esos dos tipos de clientes. Bueno, y entonces esas tres patas. Esto es un trabajo de siete años y hemos visto unos 200 proyectos. Y nosotros, en esos 200 proyectos, ¿cómo los identificamos antes de que se registrara a Villarejo, que no es el cabecilla de la banda, no es el que lo organiza? Bueno, tiene niveles por encima. Es lo que nosotros llamamos el comisario DIRCOM. Es el que se encarga de los medios de comunicación, junto con su amigo García Castaño, Enrique Salamanca, Pino y Olivera, que son los que más hablan con los medios de... Con los periodistas. De hecho, lo único que hacen todo el día es hablar con periodistas. En los registros, cuando se han pedido llamadas, agendas y tal, no hay más que cogerse la agenda que todo el mundo ve pantallada y cogerse la paciencia de meterse todos los apuntes en una hoja de cálculo y ver que, por ejemplo, de las agendas más creíbles, que son las que le encontraron cuando es detenido y no hace un cuarto de hora, son unos 1.800 apuntes y prácticamente la mitad o más son con periodistas. Siempre son los mismos periodistas. Siempre son los mismos jueces y fiscales. Siempre alrededor de los casos judiciales que montan están facturando por un lado y por el otro los mismos abogados. Siempre es lo mismo. Siempre son los mismos policías. Y desde, por lo menos, 1980. Hombre, van procreando. Van introduciendo a amigos. En esta banda, claro, la combinación de tener prensa, de tener un atestado, de tener una sentencia, de tener un juez, vamos a imaginar que queremos quitarnos a un competidor, porque tiene una tienda de al lado, que es que nos hace pupa en el mercado, pues no tenemos más que coger y hablar con una serie de periodistas, que le das una noticia que parezca creíble, le das un documento. El periodista de lo que quieres es el documento. Y entonces lo publica, lo recoge una asociación X de la empresa, lo lleva a un atestado policial. La atestado policial, aunque sea una estupidez, pone atestado, habría, podría, supondría, habría, sospechoso, y lo manda a un fiscal. El fiscal admite la denuncia y ya lo pone en 25 diarios, que te lo crees. Porque el problema de esta gente es que es transversal. Y entonces lo ves en 30 digitales, 3 diarios, y la gente no distingue. La gente, aparte del anunciado en TV, es decir, está publicado, es que lo ve en medios diferentes y le da más credibilidad. Y cuando digo medios diferentes es de todas las banderas, porque esta es una red transversal, porque otra forma de difundir una calumnia es ponerte en un lado y en el otro, porque si creas debate le das más difusión. Hay muchas veces que le he preguntado a gente, pero oye, si esto es mentira, total, pero ¿por qué no lo desmientas y sales por la tele y lo dices? Porque no le quiero dar más difusión, porque en principio lo ha publicado un medio que no tiene tal y es una chorrada, pero si yo ahora salgo y digo que esto es una chorrada, es decir, que un ovni no ha aterrizado en la Puerta del Sol, pues parece que es que le estoy dando calidad. Esa es la duda y con eso juegan también. Lo que pasa es que ahora las redes digitales han cambiado todo eso muchísimo y entonces se viraliza, aunque tú no salga, no sabes cómo, ¿sabes? Pero cuando hablamos de fake news, que todo el mundo dice, no, pues las fake news y nos acusan a todos los ciudadanos que decimos chorradas por WhatsApp, que las reenviamos cuando te llevamos dos copas de más, no, porque a mí lo que me suelen enviar de chorradas son noticias, es un comentario sobre una noticia, sobre algo que ya está publicado la mayoría de las veces, ¿no? Normalmente no es un chiste. Bueno, y ahora voy a empezar lo que tengo que decir. Bueno, entonces, es la pata mediática en esta combinación que hemos hablado de montar un negocio de este, mete una noticia, luego entra la policía que dice que sí, luego entra en un juzgado, se mantiene un tiempo y ya he conseguido que, aunque el pobre señor pueda demostrar que eso es mentira, durante el tiempo, pues ya has conseguido tu objetivo. Si eran unas elecciones, pues las has perdido, si era una clientela, pues las has perdido y te has quedado con la tienda. Ese es el objetivo. Muchas veces lo que hacen es, como saben que no tienen recorrido, no quieren meterte en la cárcel. Lo que quiere es crear un escenario para lo que sea, ¿vale? Y para crear escenarios está la presa. Cuando hablo de la prensa me refiero a una sección muy concreta de la prensa. Cuidado, ¿eh? Que es un periodo que lo hacen muchísimas personas. La inmensa mayoría de los periodistas, como he dicho, son súper sacrificados y honrados. Me estoy refiriendo a una sección en particular, que es la sección de lo que llaman interior, tribunales y con aires de grandeza de investigación. ¿Vale? Entonces, ¿es importante la prensa? ¿Tiene poder la prensa? Pues mira, lo va a decir el propio Villarejo. Un mes antes de que le detienen está hablando con su grandísima amiga María Dolores de Cospedal, Cospi. Y es de los pocos audios que yo le veo que no guioniza mucho. O sea, de verdad está asustado. Está pidiendo ayuda, claro. Y se le nota muy agobiado. Y lo que le dice a Cospedal, es casi una hora de audio, lo repite una y otra vez, es que su problema, y por lo que ha caído y es su ruina, porque le está contando cómo le van los negocios, cómo le va mal, ya sabe que le van a detener porque los bancos se lo están contando, los jefes de seguridad son sus amigos y además le bloquean las cuentas. Y lo que dice es que toda su desgracia fue porque dos medios empezaron a hablar de él y le describieron en portada, que fueron público, la primera que nombró al comisario en una portada en toda la historia de este país, y mira quién era y lo conocía todo el mundo, fue Patricia López, el 15 de enero de 2015. Y siguió publicando en la mayor soledad y en mitad de un aguacero como nos ha visto en este país. Y lo mismo otro señor que está, bueno, Patricia de Carlos Valle, que era el director. Y otro señor que, de unas ideas completamente diferentes, porque esto es misiológico, en el país que en marzo y abril despliega todas sus empresas y trasvases de capitales, etc. Y eso es lo que le destruyó. ¿Qué le dijo a Cospedal? Le dije, claro, es que esto es lo que a mí me ha fastidiado y me ha arruinado, porque mi modelo de vida se basaba en ser desconocido, en que mis actividades, mis socios, mis amigos, no las supiera nadie. Su modelo de vida de toda esta organización, de la que se sirven otros para muchos fines, era la oscuridad. El Washington Post tiene un lema que a mí me gusta mucho, que se llama Democracy Dies in Darkness. Y yo añado que la democracia muere, pero los delincuentes florecen. Y si esta banda ha hecho todo lo que ha hecho, durante 30 años ha hecho lo que le da la gana y sigue haciéndolo, ha sido en mucha parte por el silencio. Lo dice él, dice, en el momento en que me sacaron en las portadas todo mi negocio, el de mis amigos, se acabó. Luego, la prensa tiene un poder enorme, lo dice él, es un poder extraordinario y puede hacer cosas extraordinarias si se hace bien. Lo que hicieron Patricia, Carlos y Javier fue un sencillo acto, fue su trabajo. Un acto que resultó en algo extraordinario, que es informar realmente al ciudadano de lo que estaba pasando. Y eso les costó, y ahora entro, lo que no está escrito. Y además, os voy a dar datos, ¿no? Nosotros, espera, cuando aparece esto que estás contando, porque además se contaba así, y es que nadie dijo nada, que esto se trataba de una banda que era mediática, policial, judicial, para prestar servicios a empresarios e ir contra rivales políticos según el interés del político concreto que le estaba sirviendo, ¿vale? Porque estos señores han estado con 14 ministros del interior, ¿sabes? Uno detrás del otro y además se ascendían unos a otros. Entonces, una de las cosas a mí, bueno, fue el silencio, cuando publicó Patricia Prima, silencio. Recordemos todo el FUS que se hizo con unos chats de policías locales que decían burradas en su chat. O sea, que interés por el comportamiento policial, yo creo que había, bueno, pues en este caso, silencio. Cuando Javier despliega empresas tras bases de capitales y se ve que un policía tiene empresas de detectives y su lema y ofrece gestiones judiciales en su propia web, nadie dice nada. Y el ministro sale corriendo o el ministro del interior va a decir que eso estaba fenomenal. Pero una de las cosas, luego, que me dejó a mí, que yo creo que es lo más grave del caso, fue en las semanas después de publicar Javier, Bomón, que es un señor que tenía un diario digital que se llamaba El Semanal Digital, luego es diario, no sé si lo conocéis, es de tipo tal, que también era tertuliano de La Sexta, puso un título, cuando se publicaron las empresas, avisó en un titular, que me lo quería haber traído, que decía que la policía avisaba a los periodistas del país que si publicaban y todo, que gracias por culpa de Ayuso, no les iban a volver a filtrar ninguna noticia. Eso no está en titular, lo podéis buscar, impresionante. De hecho, Javier Ayuso no era de interior del país, era de opinión. ¿Por qué tuvo que él contar esta historia cuando era un periodista de opinión y no de información? Porque alguien no querría escribir de ello, ¿verdad? Otra cosa que nos ve cuando nos preguntaron, identificamos todos esos 200 proyectos que nos preguntaban a Patricia y a más gente, pero bueno, vamos a ver, Pilar, pero ¿cómo puede ser? Porque claro, lo habéis visto, son todo casos mediáticos, es decir, todo que parece que es que levantas una piedra, tal, es que parece que ha estado en todos los casos de España, pero ¿cómo es posible que Villarejo haya estado en toda la historia de este país? Y me preguntaban algún editor y yo le decía, mira, con todo el respeto, te voy a tener que decir, sabes que tú confundes lo que está publicado con lo que pasa en España. En España pasan millones de cosas. Con lo que está publicado en la prensa nacional, me refiero, que normalmente habla de cinco cosas, aparte de lo que pasa dentro de la M30 de Madrid, que se olvida que somos un país un poquito más grande, que la gente se ha enterado que existe la Palma por un volcán, que si no, ¿no? Eso es lo que decían los de Canarias, tienen razón. Y yo les decía eso, tú abres el Poder Judicial, la página que es web, y tienes todos los días millones de casos gravísimos, ¿vale? Y un montonazo de cosas de estas. Eso, uno. Entonces, ¿por qué era? Porque había una fuente única. Es una red transversal en la red de interior y distribución que hay una fuente única que les reparte ya notas informativas, etcétera, y el documento, ¿vale? Y ahí nos vamos tal. Con lo cual, tiene, como explicábamos en el programa que produjo MediaPro, pueden generar lo que se llama, y es muy tal, el caso judicial, ¿vale? Y cuanto más famoso ha afectado, por ejemplo, políticos, más interesa a todos, más clics, más le interesa al partido rival y el documento que se genera así, ¿vale? Hay una... Los jueces, por ejemplo, de la Decía Nacional, que yo lo he preguntado con esto de la prensa, les digo, porque hay algunos autos que se mandan a la prensa y otros no. Y entonces, ¿qué se lo decide cada juez? Es una cosa bastante importante, ¿vale? Sí, ya hicimos un artículo con eso. Entonces, con la prensa, los medios de comunicación, tenemos que hablar de que hay alguien de accionistas, ¿no? Yo creo que es una red de periodistas que unos cobran, porque los hay que cobran, ¿eh? Podemos demostrar que este señor, lo que le contrataban eran lo que llaman ellos diseños de medios, lo dice así, campañas de comunicación para crear un escenario, para ir contra un porteo político, no tengo que decir nada más en esta sala, que todo el mundo conocemos, el tema del PISA, del Granadinas, de todo eso. El periodista sabe cuándo tuvo... Los que vimos el informe PISA, los cinco minutos, vimos que era una gelipollez de arriba para abajo y redactada, que vamos, lo hace un niño de siete años y tienes una charla con la profesora, pero bien seria, ¿no? De cómo es posible que les enseñen así, ¿no? Pero lo publicaron porque tenían el documento, ¿no? El juez sospecha, descubre, investiga, sostiene, ¿vale? Que esa es otra. El problema de muchos casos judiciales que es donde aprovechan está en la instrucción. Un juez es el que se supone que investiga, con un fiscal y una unidad investigadora, la famosa UDF, etc. Y luego, años más tarde, es otro el que juzga, pero juzga con el auto del juez que instruyó. Y juzga con el sumario del otro. Es decir, que si se ha cometido un asesinato y el juez decide que es ficha en la mesa PISA en lo que llaman autos de cierre... Yo he aprendido esto hace poco, ¿eh? Porque la analista me ha quedado súper sorprendida. Y que la historia es que es un robo y que en vez de menganito ha sido fulanito es lo que se va a juzgar. Como es una chorrada se va a caer en el juicio. Y si se descubre en el juicio que no lo pasa, es un asesinato, hay que volver a empezar. ¿Vale? Y luego cuando el juez sospecha, investiga, descubre qué podemos, qué tal, no sé cuántos, es lo que dice Juanma, ¿no? Lo alargan todo lo que pueden, sea contra el partido que quieren ir, contra el empresario que sin recurso, que para allá, que cambiamos de abogado. El caso es ir generando una cosa que se llama noticia judicial. ¿Vale? Y el periodista muchas veces no tiene tiempo. Y muchas veces se lo está pasando su comisario. Ojo, es un comisario, es un juez, es un fiscal, es su amigo, ¿cómo puede dudar? No se hace la pregunta obvia de, ¿realmente es cierto esta historia? ¿Realmente es cierto, aunque lo ponga el auto que un ovni aterriza a la Puerta del Sol? No, como en el caso de Planeta, que tuve que pasar el auto de la provincia a montones de jueces y fiscales, pues yo ya uso mucho el comodín del público especializado, y porque no se lo podían creer. O sea, este tío estaba diciendo en un auto que Planeta había pagado una pasta en 2014 al comisario por revertir un laudo que era irreversible. Evidentemente, y es que lo pone así. ¿No? Por revertir este laudo y tú lo ves. Pero si era posible revertirlo. O sea, ¿el juez está pensando que las empresas tiran el dinero? O sea, ¿un juez está pensando que este señor, que una empresa le paga 5 millones al comisario por 7 folios llenos de chorradas? Evidentemente. ¿Por espiar? Pues evidentemente no. Lo sabe. ¿Por qué no va? Porque estarán todos pillados. Entonces, el problema ahora que tenemos es una red de interés que, por lo que sea, por amistad, porque han confiado en el tal, porque no tenían tiempo, porque, joe, lo pone, un juez tiene el documento, un auto, una providencia, y lo pone, es ¿qué haces con ellos? ¿Pueden seguir escribiendo? No sé. ¿Están cubriendo ahora mismo todas las historias de Villarejo? Claro, con las versiones que le conviene. Nosotros en público creo que todavía no hemos contado una sola pieza como la cuenta el juez. Y nos estudiamos las cosas. ¿Pueden hacerlo? Pues no lo sé, porque este señor el problema es que los tiene grabados a todos. Es que se ve perfecto su documentación como su mujer, que es periodista, lo escribe. Le recibe o le llama y a los dos días está publicado algo exactamente o muy parecido. ¿Es casualidad? Entonces, los tiene a todos grabados, pero es que tiene a clientes y de todo, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos con ellos? Entonces, eso por ahí, ahí hay un poder. ¿Depende esto de los accionistas de los medios? Sí y no. Hombre, todos sabemos que los medios tienen sus tendencias. Nosotros en público pues tenemos nuestras banderas, que es hablar de ciertas cosas sociales, de educación, publicidad, que nos preocupan, ¿sabes? Otros medios pues están más dirigidos. Entonces, cuando un director se puede ver lo que tiene su redactor, puede saber si el papel que está generando es una chorrada o no. No lo que le dice el redactor al director, porque tiene 200.000 noticias para leer y 2.000 fuegos que apagar al día, es que tengo una cosa documentada policial contra Podemos. Y si la línea del periódico, como en España se entiende discrepar, como voy a ir a por el de al lado, en vez de poner una opinión o seducir o contrastar una opinión y decir, pues mira, yo creo que la mía es más útil que la tuya, ¿sabes? Pues dice que sí. Pero, ¿son todos piratas y todos conspiran? Yo creo que no, es una… Hay algunos que sí, ¿sabes? Que son directamente de la organización y con de todos sabemos quiénes son, ¿no? Pero otros no, es un poco la inercia. Y luego tenemos otro problema que es la televisión, para los que queremos contar la verdad. Ahora, desde 2011 tal, pues ha habido un boom digital que se ha atomizado con los despidos de los periódicos y cada vez migra más lo que es la prensa escrita al digital. Un digital no es… no tiene mancha en la calle, lo que dicen los periodistas, que es mancha, que es el periódico en la cafetería, en el metro, pues vas viendo el mundo, la vanguarda, el periódico y tal. Ahora tienes un móvil que lo estás leyendo, nadie te conoce. Si no sales en la televisión y el otro no está muy en Twitter o tal, nadie va a entrar en tu periódico a leerte, ¿no? Entonces, ahora la televisión, y ahí vamos con lo de las aplicaciones del Globo, me ha hecho gracia, es la que manda en el mundo digital, porque es la que visibiliza tu oferta informativa y también tu negocio, ¿vale? De hecho, las televisiones tienen ahora, cuando ha habido carencia, porque la economía va así, la publicidad cae, tenían mucho espacio publicitario vacío y se han inventado un negocio que se llama Media for Equity, que es, en vez de, apuestan por aplicaciones digitales de todo tipo, ¿sabes? Que tiene un éxito, pero que, claro, también el Twitter o el Tendi o el no sé qué necesita que la gente lo conozca para que bajarse la aplicación. Entonces, lo que hace la televisión es tenerles espacio publicitario o visibilidad en tertulias o X a cambio de una participación accionarial. Es decir, hoy en día, si no sales en la televisión y te quieren vetar como a público nos vetaron, es muy complicado contar tu versión de la historia. Y, desde luego, a mí me parece terrible lo que han hecho contra Podemos, vamos, me parece... Lo he visto, no es la única vez que han enredado o han ido contra un rival político, ya lo contaremos, esto ha sido tan descarado y, además, descarado porque ya habíamos destapado esta banda en los periódicos para que veáis la fuerza que tiene y les dio igual, ¿no? Lo de la tarjeta no fue en 2015, además, y todo lo de PISA y todo esto. Hombre, lo bueno de esta banda, de los que vamos investigando, es que son muy vagos, es decir, no innovan. O sea, para cada tipología de teje y maneje, ya sea inventar noticias para jugar en bolsa o amenazar a un empresario, oye, que fíjate qué artículo ha salido aquí y tengo una noticia. Da igual que sea cierto o que sea mentira, si lo sacamos en presa, pues te va a hacer daño. Mira qué cabrones estos periodistas, pero mira, son unos cabrones, pero si me contratas a mí, los puedo parar. Les pone hasta, lo cuantifica. Siempre es, lo pone en boca de unos hipotéticos enemigos que van a publicar en contra de ti y que ese enemigo se ha gastado un millón. O sea, ya tú estás diciendo, lo malo es cuando lo pagas y se lo pagan. Y ahí es donde empezamos. Ya está. Gracias. Gracias. Toma, oye, me puedo parar. Hola, hola. Ahí creo que es. Voy a contar, bueno, primero saludaros a todos, evidentemente. Gracias por venir a hacer este esfuerzo en domingo. Gracias, evidentemente, a la organización por invitarnos. Gracias a toda la estructura de las jornadas, veo a Sofía y, bueno, pues a todos ellos. También Héctor, que me va a hacer el favor de apoyarme en la proyección. Pero han sido mucha gente que la verdad que estoy admirado, asombrado y creo que es la consecuencia de esta gran organización y este empuje que tiene Unidas Podemos, que creo que se merece en el reconocimiento, al menos el mío, aquí lo doy. Bueno, me toca hablar de, os lo digo, del papel de la televisión pública, situación actual y el despido de Cintora. Soy bastante disciplinado y creo que metódico, entonces, por lo menos, aunque yo lo haga mal, la expectativa de quienes venís a escuchar el enunciado de lo que tengo que decir, pues creo que va a estar, ¿vale? Ahí está lo que es la proyección. Voy a hacer, un poco lateralizar para leer algunas cosas, ¿vale? Y intentaré ser bastante convenido con el tiempo porque me parece que es muy importante escucharos a vosotros también porque aquí se viene… ¿Héctor me va a decir algo? Gracias, muy amable. Vale. Venga, voy. Primero quería empezar con… Bueno, son los premios Nobel de la paz de este año. Son dos periodistas, de los que decía Pilar, de los que se juegan el pescuezo, de los que se arriesgan, de los que van a prisión cuando hacen su trabajo. Y dice el jurado del Nobel que la libertad de expresión es condición previa para la democracia. En esta mesa, en un discurso que vosotros conocéis perfectamente, se está poniendo en cuestión la libertad de expresión, el ejercicio de la libertad de expresión por parte de quienes tutelamos ese derecho en tanto que somos los deudores de trasladarlo a la sociedad, espectadores, oyentes, y no lo estamos haciendo bien. Queda en evidencia que no ejercemos correctamente la libertad de expresión, con lo que no hace falta ser un lince para pensar que estamos poniendo quizás en riesgo el propio concepto de la democracia. Los Nobel parecen así también ratificarlo en un discurso que no es nuevo. En esta parte de aquí me toca el papel de la televisión pública. Ahí iréis viendo lo que voy señalando. He traído a uno de los nuestros, a Paco Sierra, seguramente algunos le conocéis. Paco Sierra es un gran teórico de los medios de comunicación en el ámbito de la izquierda. Y Paco Sierra defiende que la comunicación es un ámbito de responsabilidad tan, tan, tan equiparable como es la educación o la sanidad en cada país. De hecho, este ha sido un debate que ha estado en la doctrina constitucional en una sentencia que a quienes estéis más interesados por este tipo de temas os recomiendo de diciembre del 2017 del Tribunal Constitucional, donde en un voto particular sustentado por tres magistrados, Conde Pumpido, Siol Rius y María Luisa Balaguer, que es la ponente, defienden que los medios de comunicación y en concreto la televisión pública debe ser considerado como un bien de interés nacional. Pierden la sentencia, pero el voto particular es bastante interesante, como por cierto el voto particular de la sentencia contra Alberto Rodríguez, que también son bastante interesantes. Dice la sentencia del Tribunal Constitucional, no esta a que refiero, sino esta de 1990. Ahí estaban los orígenes de España. La televisión es un vehículo esencial de información y participación política de los ciudadanos. Bueno, me quedo con esa, nos voy a cansar más. A partir de ahí está la responsabilidad de formación de la opinión pública y en la parte final es el medio capital para contribuir que la libertad y la igualdad sean reales y efectivas. O sea, estamos poniendo en evidencia que el ejercicio del periodismo, estamos hablando del ejercicio del periodismo del año 2021. Yo he conocido el ejercicio del periodismo del año 1900, no me quiero echar tantos años, pero casi 85, 90, 95, al que ha citado Juan, donde sentíamos estos compromisos de que estábamos jugando con algo muy serio que conformaba casi la base de la democracia. Esto lo traigo para señalaros que la parte que ha comenta Juanma. Sí, es Comisiones Obreras el sindicato en el que suelo trabajar este tipo de cosas. Por cierto, que ella es mi jefa, la secretaria general de Comisiones Obreras RTV, a la que pediré que se levante porque ella es la artífice de algunas de las cosas que va a suceder Maite Martín. Gracias por lo que luego veréis. Nosotros nos creemos tanto esto en Comisiones Obreras históricamente, antes que Maite hemos tenido otros secretarios generales, entre ellos Marcel Camacho, el hijo de Marcelino Camacho, que en este año, año 2002, fue a la Audiencia Nacional a denunciar que la televisión pública estaba fallando en su responsabilidad de ejercer libremente el periodismo y estaba afectando el derecho a opinión libremente de la sociedad. Y se demostró que habíamos mal informado sobre el derecho de huelga de los sindicatos para promover la información que derivaba en la convocatoria de la huelga del 20 de junio. Fuimos a defender este derecho, que es mucho más de lo que se está exponiendo en la mesa como un derecho derrotado. Y en ese año, la Audiencia Nacional, en la única sentencia que hay en España por manipulación informativa en la televisión pública año 2002, se sentenció que nosotros, Televisión Española, lo habíamos hecho rematadamente mal y estábamos fallando a un derecho fundamental de ciudadanía. Y aquí se está exponiendo que hay muchos medios fallando reiteradamente a un derecho fundamental de ciudadanía. Bueno, pues insisto, alguien, algo tendrá que hacer en algún momento. Situación actual. Me decía Juan el papel de la televisión pública. Vamos a la situación actual. Ley 5 barra 2017, por la cual algunos partidos políticos en anteriores legislaturas decían que había que recuperar la independencia de la Corporación Radiotelevisión Española. Ahí Unidas Podemos fue muy activo, de hecho ha sido la organización, el partido, su gente, sus militantes, vosotros, sus redes sociales, quienes más activos están en intentar sostener parte de la esencia de lo que aquí estamos señalando como que no se cumple. Bueno, pues este es el organigrama. Aquella ley tenía como interés principal conformar un consejo de administración que, ahora os contaré alguna cosa sobre él una vez que se ha constituido y os lo contaré. Maite, si cuento demasiado, viene y me corta el micro. Si pongo en riesgo algún derecho de ciudadanía y tenemos una actuación policial porque es peligroso, como nos ha enseñado, Pilar, de que no siempre es adecuado contar las cosas. Ese consejo de administración está compuesto por 10 personas, 10 hombres y mujeres, 4 del PSOE, 3 del Partido Popular, 2 de Unidas Podemos y 1 del PNV. Bueno, con Juan, evidentemente, en ese contexto hablamos, pues hablamos en el ámbito de la organización, de comisiones, de los profesionales que la radio y televisión pública llevamos décadas intentando defender estos principios y nos pusimos en contacto. No nos buscamos directamente, pero nos pusimos en contacto. Por eso acabamos formando José Manuel Martín Meden, excepcional compañero al que os invito a leer y yo mismo, disculpadme que me cite, como las dos personas que estamos en el Consejo de Administración. Enseguida tuvimos dudas de cómo se conformaría esa mayoría, cómo se conformarían los votos. Si sería 7-3, o sea, entenderme en el ámbito de lo que puede ser el juego de la legislatura, PSOE más Unidas Podemos más PNV-7 frente a 3 del Partido Popular o, hay que ser pragmático y saber cómo funciona España, 4 más 3, 4 del PSOE más 3 del PP más 1 del PNV frente a los dos de Unidas Podemos. Eso es una incógnita en la que estamos trabajando en ello. Se me han ido algunas de esto. Bueno, como tengo que ser rápido, voy a leer esto que va a aparecer aquí. Por primera vez en la historia de RTVE, una fuerza política puede colaborar como partido de gobierno a que se haga en realidad una buena parte de los derechos de ciudadanía que en el terreno de la comunicación corresponde hacer efectivos a la corporación RTVE. Evidentemente estamos hablando de Unidas Podemos. Este es un trabajo que hicimos en mayo del 2020. Hicimos este trabajo en comisiones obreras RTVE porque estábamos entendiendo que la posición mediática de una fuerza de gobierno ya en esa fecha estaba siendo maltratada otra vez más, pero en este caso siendo un partido de poder, un partido de gobierno, por lo que le daba una peculiaridad, un valor cualitativo que había que considerar. ¿Y por qué decidimos hacer este estudio? Pues evidentemente por el histórico del maltratamiento que estaba recibiendo Unidas Podemos, pero en concreto lo hablábamos con Maite y los compañeros y compañeras de comisiones por lo que hay situado como entrevistas. ¿Qué quiere decir eso? Pues que la Corporación RTVE con el nuevo gobierno estableció un tiempo para que conociéramos a los nuevos líderes del Congreso de los Diputados. Y en tres semanas tuvimos la fortuna, la suerte de la televisión pública de conocer la opinión de distintos líderes políticos de manera continuada. Primero, era en orden correlativo. Primero, Pedro Sánchez, presidente del gobierno. Segundo, Pablo Casado, presidente del Partido Popular. Tercero, Santiago Abascal, presidente de Vox. Cuarto, le tocaba a Pablo Iglesias. Por supuesto, nunca hubo cuarta entrevista. Claro, la obscenidad no es menor. La obscenidad no es menor siendo tan brusco. Entonces, hicimos este estudio y lo trasladamos a los compañeros y compañeras del grupo parlamentario del Congreso de los Diputados para decir, vamos a ponernos en serio en este juego de equilibrios y mayorías. ¿Por qué? Porque ese aspecto concreto empezó a demostrar que... Se me ha ido. Empezó a demostrar que el tratamiento era permanente, intenso, constante en contra de unidas Podemos. Estos son distintas hojas sindicales que os hemos traído. Por todas os citaré esta. El primer gran mes que se dieron los grandes datos de la evolución positiva del paro, Todas las televisiones de ese día. Ahí están Antena 3, Telemadrid, TV3, Canal Sur, TVG, esta no sé cuál es. Bueno, menos Televisión Española. La sexta, gracias. En todas aparece como protagonista mediático, como titular de la información relevante, Yolanda Díaz, menos en Televisión Española. Que el protagonismo se lo llevó Pedro Sánchez. Y aquí quiero hacer, aunque vaya rápido disculparme porque me interesa el tiempo de debate, aquí quiero hacer una parada, por lo menos, de llamada a vuestras conciencias. Aquí fue donde yo entendí que en Televisión Española, en Radio Televisión Española, no quiero olvidar a los compañeros de radio, tenemos un problema gordísimo. Cuando las elecciones del 4 de mayo del 2021, con la candidatura de Pablo Iglesias, no os voy a contar el contexto en el que se produce, el plan de cobertura electoral de Radio Televisión Española acuerda un tiempo de emisión de vídeos de 1.40, 1 minuto 40 segundos. Aquí tuvimos una gran polémica, quizás algunos recordéis, donde Televisión Española incluso se defendió con la elaboración de vídeos emitidos en los telediarios, donde decían que era la Junta Electoral la que señalaba los tiempos proporcionalmente al porcentaje de representación de cada partido en el anterior proceso electoral. Nadie discute eso. Lo que estaba en discusión era que no es lo mismo hacer un porcentaje de tiempo sobre 1.40 que sobre 3 minutos, que sobre 10 minutos. Tú, como profesional, tienes la libertad de que tu crónica de emisión de la campaña política en cada telediario dure 1.40 o dure 8 minutos, o dure 5 minutos, como sucedía, por ejemplo, en el territorial de Madrid. Pero no, en los telediarios duró 1 minuto 40 segundos. ¿Qué es 1 minuto 40 segundos? Es el tiempo que con mayor intensidad castiga a una propuesta política. En este caso, la de Unidas Podemos, porque tenía un 5% de representación, como recordáis, y se aserra como candidata a la presidencia de la Comunidad de Madrid. Esto nos llamó la atención y, por supuesto, nos dirigimos al presidente de la corporación, como organización, yo como consejero del Consejo de Administración que soy, nos dirigimos, cuando ahí todavía éramos novios, ahora estamos en una fase de desajuste emocional, dijimos, cuidado, que aquí se está hablando de algo muy serio. Los procesos electorales son procesos con una delicadeza especial en un medio público, por lo que hemos dicho que dice la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, y aunque Villarejo, Cospedal y compañía, como ha dicho Pilar y a tantos otros, se la pase por el forro porque saben que el juego de los medios juega al golpismo mediático, la corporación pública no va a jugar a eso, desde luego no con la anuencia y la quiescencia de comisiones obreras. Y denunciamos permanentemente esta situación, pero no lo corrigieron. Siempre decían que no, que no podías, que 1.40, que lo habían elegido así. Sí, entonces ahí supimos cómo se habían decantado las alianzas. Constituido el Consejo de Administración a finales de marzo del 2021, apenas nos faltó un mes o mes y medio para ver que la alianza y el acuerdo de determinadas fuerzas políticas podía atraer algunos riesgos no previstos porque ingenuamente, yo al menos lo diré, entendía que íbamos a jugar a un 7-3 como reflejo de lo que es las fuerzas de gobierno en España. Se me van. Y peleándome con Tornero, peleándome en el buen sentido, le demostré cómo en la anterior campaña política, estos son los tiempos del cierre de aquella campaña, en el proceso de las elecciones del 10 de noviembre del año 2019, el vídeo de cierre de campaña no es que durara 1.40, es que duraba 9 minutos 31 segundos. Evidentemente, ¿por qué duraba 9 minutos 31 segundos? Os traigo el del cierre, os voy a traer los 15 días de campaña, pero la media eran 7 minutos, 7 minutos 30, porque el tiempo que se designa cada crónica río que le llamamos, como os digo, es absolutamente libre. Tú solamente tienes que guardar la proporcionalidad por la LOREJ, artículo 66, ley orgánica del régimen electoral general. ¿Por qué 9-15? Porque era el tiempo que más beneficiaba a los partidos que estaban en aquel caso por debajo de Unidos Podemos, que como recordáis tenía una buena representación en el Congreso, 62, creo recordar Juanma, diputados, diputadas, 60. Bueno, desde luego, más que Ciudadanos y más que Vox. ¿Se trataba de favorecer? No lo voy a decir, pero ahí dejo la sospecha. Sí. En este sentido, quiero agradecer, no sé si estará por aquí, puede ser, a Mario Cuellar. No estará Mario. Bueno, Mario Cuellar es un compañero de Unidos Podemos, concejal de Pelayos de la Presa, que dentro del ámbito del Grupo de Cultura de Unidos Podemos Madrid hizo un estudio cualitativo excepcional por el que demostró que el tratamiento de indiferencia informativa en la campaña que os he citado de las autonómicas de Madrid no solamente fue en términos de tiempo, sino también en términos de tratamiento de la información. Voy rápido. Quiero ser disciplinado. Disculpadme. Venga, en cinco minutos. Voy rápido, ¿vale? Siete. Situación actual. Dice Juanma, situación actual. Bueno, ¿qué está sucediendo en Televisión Española? Primera imagen. Centro de San Cugat. Los sistemas de gobernanza de Radio Televisión Española en San Cugat están favoreciendo una ocupación por parte del Partido Popular porque hay una idea política por la cual desde el centro territorial hay que hacer contrapeso a TV3 y estar introduciendo contratación de profesionales, a los que respeto profundamente, admiro y de ellos aprendo, como Gemma Nierga, como Javier Sardá y próximamente María Casado. No es David contra Goliat, es una hormiga contra Goliat, pero así es mi empresa. Pero el centro de San Cugat ha sido el único centro territorial en toda España que en este tiempo de gobierno, seis meses, ha cambiado sus equipos de dirección. Ningún otro. Solamente San Cugat. Por ese objetivo. El caso de Jesús Cintora, ahora hablaremos. El caso de… lo sacó la última hora. No solamente se han tomado posiciones de gobierno en San Cugat, sino también en la estructura de informativos diarios. Recientemente han nombrado como responsable de planificación de estrategia informativa en el rango de subdirección en RTVE a Pepa Sastre, hermana de Carmen Sastre, una consejera, y Pepa Sastre fue en el TD1, en el tiempo más ominoso de ejercicio periodístico en Televisión Española, a los tiempos de los Viernes Negro, era una de las responsables, la editora del televiario. Aquí vamos que tampoco se quedan en informativos. Van a programas. Dos personas relevantes del área de programas que tienen posición de dirección y edición son Nacho Mostazo, y Pilar… Elena Sánchez Pérez, perdón, Elena Sánchez Pérez y Nacho Mostazo. Elena Sánchez Pérez, exdirectora de comunicación de Ana Botella, Nacho Mostazo, exdirector de comunicación de Isabel Díaz Ayuso. Están en el equipo de dirección y edición de programas de Televisión Española. Nacho Mostazo escribe artículos en los que dice que está encantado por el gran proyecto de Federico Jiménez de los Santos de Libertad Digital. ¿Qué sucede circunstancialmente en este tiempo? Que con su capacidad de mandar en la estructura de programas, aparecen gente como Lucía Echeverría, que como sabéis, quieren muchísimo a Unidas Podemos, a todo lo que significa Pablo Iglesias. Los telediarios. Bueno, vamos con los telediarios. Ha sido también, algunos habréis leído, la fiesta centenario del Partido Comunista de España, aquí en Rivas Bacía, Madrid, hace un par de semanas, 24, 25, 27 de septiembre. Ha sido una información ocultada en los telediarios. No interesaba la presencia de Yolanda Díaz, de Irene Montero, de Yone Belarra, de Alberto Garzón, de Enrique Santiago. No interesaban cuatro ministros, una vicepresidenta del Gobierno, secretarios generales de comisiones. No tienen interés informativo. Estuvieron a punto recientemente de no cubrir la visita de Yone Belarra y Alberto Garzón a La Palma, paso por encima, pero costó. No querían enviar un equipo. Tenemos la suerte de que como estructura sindical y porque tenemos un compromiso con la información, los compañeros nos llaman y nos alertan. Y metemos ruido y a veces conseguimos que lo que puede ser un grave error, otro más, sea subsanado. Esto es una tabla que os he traído, estos son mensajes de consumo interno, de lo que son los niveles de audiencias. Os llevo a estos datos. Es que detrás de cada telediario, en audiencia acumulada, hay tres millones y medio de personas. Tres millones y medio de personas. Eso es un mercado golosísimo de intento de manipulación informativa a un gran colectivo de compañeros y compañeras. Políticos, sin económicos, quien sea, Alberto Rodríguez, Juan Carlos Monedero, Isa Serra, Alberto Rodríguez Tribunal Supremo, Juan Carlos Plaza de Castilla, Isa Serra Tribunal Supremo de Justicia de Madrid. Y lo contamos como si fuera algo normal. Qué pena que tenga que ir tan rápido. Y lo contamos como si fuera algo normal. Aquí podría hablar Juanma de Isa Serra o podría hablar la gente de Juan Carlos Monedero o de Alberto Rodríguez. Es que destrozamos el honor, la honorabilidad, la reputación de las personas, como Pilar ha puesto en evidencia, como sabéis todos, sobre noticias fake, sobre noticias mentiras. Porque hace seis años tienes un altercado con un policía porque le das un empujón, te proyectan durante años en los medios de comunicación y te destrozan en la intimidad de cada uno de ellos. Hay una posición que no es justo y que no es normal. Y voy a decir, y será una propuesta que haga al final, de que no, de que no puede ser, de que lo vemos con normalidad, pero no puede ser. Los ciudadanos no van con una pistola a los bancos. Buenas, cajero, deme tres mil euros o le pego un disparo. Pero no podemos vulnerar los derechos de la seguridad, de ciudadanía, de respeto a la legislación, a las leyes. Pues en el periodismo sí. En el periodismo docenas y docenas de medios y compañeros mienten a sabiendas y no pasa nada. Ahí hay una propuesta. Algo tiene que pasar. Eso es una obligación democrática. No porque lo diga el Tribunal Constitucional y lo estemos dejando pasar. Pero es que algo tiene que pasar. Y no solamente pasa en Televisión Española, pasa en todas las plataformas de la cadena. En radio, entro en el tema de Cintora. Tengo que ser muy rápido, despido de Jesús Cintora. Voy a ir aquí, voy a ir aquí, por economía del tiempo, porque he traído esta imagen y no sé bien lo que quiero decir. Se habla de que no es conveniente que el emérito salga de los medios, venga o no venga. Vi esta imagen en internet, la puse, pero no sé qué quiero decir con ello, la verdad. Él es el presidente de la Corporación Radio Televisión Española y el otro es su majestad, el rey de España, al que no me dejaron no rendir fidelidad en la toma de posesión del Consejo de Administración. Juro fidelidad al rey y dije, lo tengo que decir, así no puedo entrar en casa, en Ibarguipuzkoa. Porque mis hermanos tienen el vídeo, claro. Me han desheredado, sí. Jesús Cintora, porque tengo que ir rápido. Es intolerable el despido de Jesús Cintora y el cierre de las cosas claras. Jesús Cintora como profesional me merece el mismo respeto y cercanía que 200 compañeros y compañeras. Pero expulsar a Jesús Cintora de la parrilla es expulsar un modo de entender la realidad. Es expulsar a codazos que el pluralismo político tenga representación en televisión española. Es expulsar a una fuerza política de gobierno, pero que aunque no lo fuera, en los últimos años es una opción mayoritaria en la sociedad española y tiene derecho a que sus expresiones tengan lugar en un programa de la televisión pública. Y no lo hace Jesús Cintora, no digo que lo haga Jesús, un profesional como la copa de un pino, por otra parte. No hablaré de las audiencias que está impulsando y que sin él nos va muchísimo peor. Pero sí la gente que lleva Jesús, sí Ana Pardo de Vera, sí Gloria Marcos, sí Miquel Ramos, sí Javier Aroca. Esa gente que tiene un concepto del pluralismo político que desborda el clásico bipartidismo tiene derecho a expresar sus ideas dentro del reconocimiento del concepto de pluralismo político como una institución básica del Estado, título I preliminar de la Constitución española. Pues eso es lo que han sacado a codazos de televisión española. No han echado a Jesús Cintora. Y esto es algo bastante serio. Venimos a generar ideas, dijo Irene Montero en la inauguración de estas jornadas el jueves. Y como venimos a generar ideas, pues yo, como soy disciplinado, os he dicho, vengo a generar una. Voy a leer esto de Enrique Hernández, este artículo que también os recomiendo por lo que pasa en Televisión Española. No voy a leer el artículo. Aquí está. Dice Enrique Juliana, perdón Enrique Hernández, lapsus. Dice Enrique Juliana que aquí todos han sido unos pardillos, que el PP se la ha colado, aquí en el amarillo, que cuando dijo Pedro Sánchez tenemos que reformar las instituciones que debemos reformar, Tribunal Constitucional, Consejo General del Poder Judicial, Defensor del Pueblo. Vamos a empezar por Televisión Española. Y algún pardillo o pardilla todavía se creen, todavía se creen que van a continuar renovando instituciones una vez que han tomado los espacios de poder que os he dicho en RTVE. Y después, si te he visto, no me acuerdo, como dice Enrique Juliana. Han copado espacios de poder y seguiremos conociendo otras ocupaciones de espacios de poder que tenemos que revertir y eso es lo que toca. Acabo con esto. Acabo con Buenaventura de Sousa, que también muchos de vosotros reconoceréis leerlo porque es súper interesante. Y él dice, él se refiere a lo que sucedió en el Brasil de Lula. Y hace una lectura diciendo que hay que reconocer que no se supo hacer una transformación de medios en Brasil. Y al no haber sabido hacer esa transformación de medios, se ha conseguido borrar del imaginario colectivo de la población civil todos los méritos que el gobierno de Lula trasladó al pueblo brasileño. Y nos alerta Buenaventura Santos de decir, si no se regulan los medios de comunicación cuando tenemos capacidad de hacerlo porque tenemos capacidad de poder para hacerlo, tenemos una asignatura pendiente que por no haberla resuelto nos traerá problemas posteriores. Y ya me voy a callar, ya me voy a callar con esto. Me voy a callar con esto. Algunos conoceréis a los compañeros de escape. Yo no sé si los cielos se asaltan o se toman. Paso están otros. Yo lo que sí sé es que ahora en este nuevo tiempo ya no asaltamos nada desde el consenso, desde el diálogo, desde la palabra, desde el tejer acuerdos, desde el acercamiento. Pero tenemos que tomar o asaltar espacios de gobernanza en Radiotelevisión Española para empezar a romper esta dinámica que está haciendo que nuestra democracia pierda calidad a raudales como azucarillo en café. Somos la revolución. Ahí está, ahí está. Ahí está. Vale, voy a ir un poco rápido para dejar tiempo para el debate. Bueno, se han dicho muchísimas cosas. Yo creo que algunas de las que quería apuntar van a complementar muchísimo lo que mis compañeros han aportado. Hay una idea con la que yo quería empezar, que yo creo que es algo que hemos transmitido todo. Que a veces se tiene la sensación, creo, de que se han idealizado un poco los medios de comunicación en tanto que su función es la de preservar el derecho a la información y, por tanto, dice mucho de la calidad democrática de un país. Y digo idealizar porque, como se ha visto, se han cometido muchos errores a lo largo de la historia. Y la cuestión es esos errores, a lo mejor, en cómo ejercían ese poder, cómo los traspasamos o cómo se solucionan. Y más bien un panorama mediático que nada tiene que ver con el panorama mediático que hace 50 años. Y, precisamente, quería empezar hablando de eso. Hay un libro… Bueno, es verdad que a mí al principio se me propuso hablar de la Casa Real, que es un tema que yo, realmente, por honestidad, digo, bueno, no he seguido a lo largo de mi vida. Entonces, como se tiene que ser honesto también y hablar de lo que una cree que puede aportar más. Y, en ese sentido, yo creo que soy la que más recientemente se ha incorporado al trabajo periodístico. Yo quería reflexionar sobre lo que se ha heredado justamente de ese momento en que los medios eran cuatro, en que había grandes cabeceras que controlaban un poco, hegemónicas, que controlaban los discursos, y que se ha heredado de eso y que nos impide un poco trabajar de forma honesta o no cometer los mismos errores. Hay un libro, y Lando con lo que quería contar, que se publicó hace más de un año, de Jordi Amat, que se llama El hijo del chofer, que os lo recomiendo muchísimo, que para mí es una síntesis muy buena de lo que justamente supuso ese contexto de la transición, en que la información se convirtió en un mercadeo un poco, entre poderes políticos, económicos y periodistas y grandes medios. Y Jordi Amat lo que hace es contar esto a través de la figura de Alfonso Quintano y cómo este periodista que llegó a trabajar, bueno, a crear TV3 sin ir más lejos, pues cómo consiguió justamente que la información, en vez de ser un derecho, fuera algo que se podía vender y comprar. Y eso pasaba en un contexto en que los medios, o sea, no había tanta pluralidad como lo que hay ahora. Entonces, yo creo que eso es algo a destacar, de cómo eso se ha superado y cómo a día de hoy a lo mejor los medios que en este momento estaban trabajando también se han tenido que adaptar y de qué forma lo han hecho. Entonces, en ese momento, lo que heredamos de eso, que fue un poco también David Jiménez, por ejemplo, en el director, lo traslada, es como escribíamos para el establishment porque al final nos convertimos en el establishment, él lo cuenta, porque estamos tan en contacto con ellos que perdimos un poco el rumbo de cuál era nuestro trabajo. Entonces, eso que yo creo que sigue vigente en algunos de los espacios mediáticos aún a día de hoy, ha irrumpido un poco, ha roto un poco, porque sí que es verdad que el panorama mediático es muy diferente. Y sobre todo, a raíz de la aparición de nuevos medios de comunicación, nuevos medios de comunicación que ya no se sitúan ni en Madrid, me refiero, que a veces también es como la visión, a lo mejor, de que los grandes poderes se sitúan en la capital del Estado, pero que pasa también en las periferias y en otros medios que han salido en otros puntos del Estado. Y luego también a raíz de las redes sociales, que para bien o para mal han llevado muchas cosas. Para empezar, una de ellas es que hay más voces, más voces que sí que están irrumpiendo, que es lo que se dice también de otras personas que pueden hasta participar, o sea, añadir contenido a las redes sociales, que luego hay medios, o sea, o los medios cuando trabajamos tampoco podemos obviar lo que está pasando. Me refiero, antes a lo mejor, yo siempre digo que a lo mejor no se, o sea, creo que estamos en un momento en que hay cosas que a lo mejor años atrás no se contaban o se obviaban, pero que las redes han permitido que a lo mejor se difundan cosas desde discursos de odio, ataques por la calle, o sea, vulneración de derechos, que ahora los medios, si lo niegan o si no lo cuentan, sería casi una negligencia, ¿no? O sea, me refiero que a lo mejor en ese sentido, pues ha sido como un cambio, ya no qué contamos, sino que no dejamos de contar, ¿no? O sea, que es un cambio para bien. Otra cosa, que si todas estas voces que se han puesto encima de la mesa son escuchadas, que a veces también es el debate de los medios o los medios más hegemónicos, las grandes cabeceras, seguramente siguen marcando la agenda setting, ¿no? Por tanto, ampliando ciertos discursos y creando marcos mentales y, obviamente, generando opinión y, en cambio, pues voces más chiquititas o otros medios más chiquititos cuesta como un poco más, ¿no? Pero bueno, pero esas voces están ahí y están como, o sea, abriendo ese paso y es algo que, pues que para bien rompe un poco con eso, obliga a algunos medios que hasta ahora, pues, silenciaban temas, pues a esto no lo podemos silenciar, ¿no? Entonces, como que me parece algo importante. Luego, para mal, estamos, bueno, no sé, para los que nos hemos como entrado desde hace poco, es como hay un, no sé si un estilo o un nuevo formato que es el hacer el fact-checking de todo lo que sale, que es como en qué momento nos tenía, o sea, nos tenemos que dedicar a hacer fact-checking cuando en teoría lo que ya es nuestro trabajo es que lo que se publique, o sea, esté contrastado, lleve honestidad detrás, lleve pluralidad de voces, o sea, ponga encima de la mesa que la historia no es, o que hay muchas historias, ¿no? Y que la verdad no puede estar solo en manos de uno, sino que es importante que esté, ¿no? O sea, que esté en manos de muchas personas porque, pues eso, porque hay pluralidad y hay matices y hay grises y se tienen que poner encima de la mesa. Entonces, eso, o sea, lo del fact-checking, ¿no? De que a lo mejor sí que está, o sea, ¿no? Las redes, todos los canales que han aparecido y que permiten difundir mucho más y de formas como más rápidas, o sea, y hasta como, ¿no? Como que hoy está en la mesa y mañana desaparece y nadie se acuerda, ¿no? Es como que nos tende que hacer pensar en qué momento lo dejamos de hacer, ¿no? Y ahí voy un poco a un poco cómo está el sector. O sea, yo creo que, y cogiendo el hilo de Joan, o sea, yo, por ejemplo, que he estado en la parte de freelance, no se come a 60 euros la factura para un reportaje hecho durante una semana, ¿no? Entonces, a lo que voy es como que necesitamos también como a tener mucha autocrítica y decir, pues, qué, o sea, qué medios queremos, qué modelo económico tienen los medios, obviamente. Es un debate también que va a raíz de eso, ¿no? Porque si tú tienes un trabajo precario, seguramente, y yo no me, como no me quiero como decir esto de forma aliena, porque yo creo que todos somos personas y seguramente hemos cometido muchos errores, seguramente no tienes una capacidad para dedicar lo que el trabajo necesita, ¿no? Y lo que el trabajo bien hecho necesita, ¿no? Entonces, eso creo que es honesto decirlo y creo que es honesto también como reflejar eso de que los medios ejercen un poder, pero también ese poder cómo se ejerce en función también de cómo está el sector y sobre todo la gente que entra, ¿no? Y cómo está la precariedad y cómo nos imposibilita a lo mejor hacer algo que es, o sea, la base un poco de la profesión, pues, qué es eso, trabajar con análisis, con contexto, no poniendo, hubo un debate, por ejemplo, en Cataluña, ¿no? A raíz de las manifestaciones en octubre, no en Barcelona, porque se, bueno, se tiró piedras en una sede de un periódico, ¿no? Y entonces, pues, como que todo el sector en tromba salió, ah, esto es un ataque a la democrática y tal, que sí, obviamente, pero, o sea, ¿qué se ha hecho mal, no? Es decir, ¿cómo estamos contando también esas manifestaciones, no? ¿Qué palabras estamos utilizando? Ese mensaje, esos, o sea, esas protestas que hubo esos días en las calles, ¿qué contaban? ¿Cómo lo contaban los medios, no? Que a veces, por eso es lo que también se dice de, estás en el despacho, pero necesitas salir a la calle y poner contexto y contar que eso no es algo hegemónico, o sea, ¿no? Que no es fácil de contar o algo como hegemónico o muy encapsulado, sino que tiene como muchos matices dentro, ¿no? Y por otra parte, y ahí voy un poco a que la propia, yo creo que, por ejemplo, ¿no? Pues cuando ocurrió esto, muchos jóvenes que esos días estuvieron como protestando, también dijeron, ojo, o sea, ¿cómo nos habéis informado? ¿Cómo habéis informado de esto? ¿Alguien nos ha preguntado? Entonces, eso también creo que pone encima de la mesa una cosa que a veces creo que a lo mejor nos olvidamos, a lo mejor sin querer, ¿no? Que es que al final tampoco las personas no son sujetos pasivos, ¿no? Es decir, los medios informan, los medios obviamente generan marcos, ¿no? De eso, de opinión y demás, pero las personas que reciben los mensajes los descodifican y los descodifican no solo en función, o sea, no los reciben y asumen al 100%, sino que los descodifican en función del contexto en el que estamos, de las condiciones materiales de la propia población, lo que hace que algunas personas los lean de una forma u otra y hasta los contrastan, ¿no? Que a veces yo creo que tendemos como a desdibujar un poco que eso, que no, o sea, que los lectores, los oyentes, los espectadores, o sea, son esos, son sujetos activos y tienen criterio y por suerte yo creo que tenemos que confiar en que también contrastan y en que también van a buscar como distintas plataformas a través de las que informarse, medios de comunicación, etcétera, ¿no? Y para ir cerrando un poco, porque quiero eso, dejar espacio un poco también al debate, ¿no? A los medios que quedan, me parece importante algunas de las conclusiones que a raíz de esto quería sacar, ¿no? Que es cómo mejoramos, por ejemplo, lo que se heredó, pues de eso, ¿no? De lo que contaba Jordi Amat en su libro, ¿no? De ese mercadeo de la información, cómo hacemos para que eso no se repita, cómo ha quedado enquistado eso y cómo lo revertimos. Y una vía es, pues, la de terminando también con la precarización, abriendo el debate del modelo económico de los medios, etcétera. Y finalmente, sobre todo, yo creo que es importante también como ser críticos, ¿no? Es decir, a veces también se señalan fake news, que luego resulta que también quien la señala también te manda decir tres cosas, ¿no? Entonces, cómo blindamos también nuestro contacto con todos los poderes económicos, políticos, etcétera, de todos los colores y cómo hacemos que eso no ingiera un poco en el, o sea, no ingiera directamente en el trabajo, pues, que honestamente tenemos que hacer, que es informar, pues, eso, con contexto, con contraste, con análisis y, bueno, y diciendo, la verdad, y contando que la realidad es compleja, que es como el gran reto que yo creo que tenemos, y más en un momento en que tú decías, bueno, a lo mejor hay muchas facultades, ostras, es que hay tantas cosas que, no sé si faltan facultades o, o sea, también como me da miedo pensar que, como pasan tantas cosas, ¿no? O sea, necesitamos a lo mejor gente también que la cuente, ¿no? Bueno, que es como el debate este de, bueno, estamos resultando en un momento, o en un momento, eso, político-social como muy complicado, confuso, etcétera, con muchos, ¿no?, debates muy importantes encima de la mesa y, bueno, pues, es importante que estén muchas personas ahí como contándolo desde distintos ámbitos y de distintas formas. Bueno, pues, muchas gracias a Roberto, muchas gracias a Nuria, muchas gracias a Juan, muchas gracias a Pilar, muchas gracias a todas y a todos. Espero que, bueno, que esto, sobre todo, haya abierto una serie de preguntas que nos podamos todos reflexionar. Yo creo que esto siempre tiene que ser un debate abierto, como con todos los derechos que tiene una sociedad, como todos los derechos que tiene una democracia, tienen que estar sometidos constantemente al debate y, sobre todo, tienen que estar sometidos al cumplimiento y este es uno de los derechos más importantes, que es la información. Nos tenemos que despedir ya porque nos hemos comido todo el tiempo, son ya las doce, nos están pidiendo ya que seamos puntuales porque ya va a ser en unos minutos el acto de cierre, así que simplemente quería terminar dándolos las gracias y pidiéndonos un aplauso para todos.